Cada uno carga con su alma y con su cruz Para dar batalla en las tormentas Cada uno carga con las sombras y la luz Tras de los espejos que se enfrentan Y en la brevedad de la eternidad Cada hombre elige su destino Justo en el umbral donde el bien y el mal Echará la suerte los caminos Y en la brevedad de la eternidad Cada hombre elige su destino Justo en el umbral donde el bien y el mal Echará la suerte los caminos Y en la brevedad de la eternidad Cada hombre elige su destino Justo en el umbral donde el bien y el mal Echará la suerte los caminos Justo en el umbral Justo en el umbral donde el bien y el mal Gracias.